Bueno, pues llegados ya a este punto, nos encontramos con que ya tenemos completada la barcaza y vamos a empezar con el ensamblaje de la torre. Sobre la torre hay que hacer un par de puntualizaciones que tienen que ver con relación al armamento que monta encima de la torre. Normalmente aquí en las instrucciones nos indica que hay que ensamblar una ametralladora pesada de calibre 50 que suele ir montada en los vehículos israelíes encima del cañón del carro. Pero tenemos un pequeño problema, dado que en la guerra del Yom Kippur del 73 este armamento todavía no estaba estandarizado en los vehículos israelíes. Por lo menos en los carros, mientras que en los vehículos de transporte de tropas sí era el armamento habitual y normal de llevar encima. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nos marca que hay que montar dos ametralladoras de calibre 30. Pero nos encontramos con que concretamente solo llevan una ametralladora de calibre 30 que suele ir en la torre del carro en la escotilla del jefe de vehículo. También tenemos que tener en cuenta que en la parte posterior izquierda de la torre tenemos la pieza N49. La N49 que representa un conjunto de dos tubos que sirven para colocar una serie de banderas señalizadoras o de aviso que suelen montarse más que nada cuando se está de instrucción. Yo particularmente esa pieza me la voy a fabricar utilizando tubo, así que el que quiera hacerlo bien, el que no pues puedo montar perfectamente esa pieza de plástico. Más cosas. En este carro, por ejemplo, en la torre, en el mantelete, esta maqueta no trae el guardapolvos que suelen equipar los Centurión barra SOT en el mundo, ya que sirven para proteger la zona del eje de muñones del cañón. No es una pieza que yo considere aquí obligatoria de reproducir, dado que en combate, cuando se rompían esas piezas, las tripulaciones optaban directamente por quitarlas, porque muchas veces no recibían el repuesto para poder entrar en combate y demás. Con lo cual, si no se quiere hacer, no hay por qué hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que si queremos ponerle con mantelete, tenemos dos opciones. Una, fabricárnoslo nosotros mismos con masillas o materiales para ello. O la otra es comprar el mantelete de Centurión que vende la marca DevModel. Bien, aquí vemos el mantelete en cuestión, ¿de acuerdo? Como ya os digo, es una pieza de la marca DevModels. Aquí se le ve puesto sobre una torre de SoftCal de la marca AFV, ¿de acuerdo? Aquí le tenéis con su correspondiente referencia y ya os pondré un enlace para que el que quiera comprarlo lo pueda comprar, ¿de acuerdo? Pues listo. Ahora ya vamos a empezar con el montaje de las distintas piezas, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con esta parte del primero. Hay que tener en cuenta este dibujo, que hay que hacer estos tres agujeros en lo que es el techo de la torre, ¿de acuerdo? Vienen marcados por la parte interior de la pieza con la letra B. Vale, bueno, aquí tenemos las piezas que corresponden a la torre. Por un lado tenemos el techo de la torre, los dos laterales de la torre, la pieza de la base de la torre con el aro de la torre y el eje de muñones. Las piezas, en la pieza del techo hay que tener en cuenta que hay que hacer tres agujeros que marcan las instrucciones, que son este de aquí, este de aquí y después este otro de aquí. Como veis también, las piezas ya las tengo pintadas en el mismo color que pinté el interior de la barcaza por sus caras interiores, ¿de acuerdo? La forma de montar la torre es muy simple. Cogeis un lateral de la torre, cogeis la pieza del eje de muñones, ponéis la pieza en su sitio. Después, le pones la otra parte de la torre. Ahora lo siguiente, le podéis poner la base de la torre. Teniendo en cuenta que la pieza de la base de la torre tiene que quedar un hueco, ¿vale? Tal que así. Si os fijáis, tiene un escalón que recorre toda la torre por debajo y la plancha queda pegada en el interior. Y ya lo siguiente sería poner el techo de la torre. Y ya estaría la torre cerrada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta torre lleva una línea muy visible en medio, así que habrá que procurar hacer algo para disimularla. Lo normal será aplicarle un poco de masilla y lijar, pero tendremos que tener cuidado en esta zona de aquí porque lleva a la identificación de la torre. Así que vamos a empezar a ensamblarle y listo, ¿vale? Pues ahora seguimos grabando. Bien, pues ya tenemos aquí montada la torre, la forma básica de la torre, ¿de acuerdo? Ya le he añadido el mantelete también, ¿eh? Y como bien veis, ha quedado móvil. Hay que tener cuidado cuando pongamos la pieza del techo, si queremos dejar el mantelete móvil, de que en esta zona de aquí, a ver, en esta zona de aquí, hay que procurar tener cuidado de que no se nos meta nada de pegamento porque entonces nos dejará la pieza pegada, ¿vale? En caso de que se nos meta un poco de pegamento, lo que tendremos que hacer para liberarlo un poco es mover la pieza para dejar que el plástico se le seque el pegamento y después con la cuchilla de una punta, fuera con la punta de una cuchilla, es ir metiéndole y quitando el plastiquillo que hay, el plastiquillo que haya como si se hubiera pegado, ¿de acuerdo? Ahora ya pasaré a intentar disimular la línea de unión de la pieza del techo con el conjunto central de la torre y a disimular la línea central de la unión de la torre. Así que voy a parar la grabación y voy a proceder a hacer ese trabajo. Bien, pues ya tenemos la torre preparada para empezar a recuperar la textura que se ha perdido, ¿vale? Como veis, la torre, aparte de haber tapado un agujero que vienen las instrucciones que hay que hacer, pero para hacer el shot cut del 73 no tiene que estar, puesto que es para una ametralladora que en esta época todavía no llevaban, pues hemos tenido que limar bastante la zona de unión entre las planchas laterales y el techo, ¿vale? Porque queda un escalón bastante llamativo. Simplemente he ido añadiendo masilla y lijándola con cuidado, sobre todo en esta zona de aquí, ¿vale? Para no comernos la nomenclatura que lleva aquí. También hay un pequeño fallo de ajuste en la trampilla de expulsión de vainas que se corrige simplemente limando la parte esta de aquí de la pieza un poco antes de ponerla para comer el escalón que suele quedar aquí arriba, en esta parte de arriba, ¿vale? Ahora hay que proceder a rehacer lo que es la textura del blindaje, ¿vale? La textura de la torre, que lo haremos utilizando bien pegamento o bien disolventes, ¿vale? Aplicándolo aquí, en esta zona donde está la unión, que es la zona en la que nos haremos comido el detalle, ¿de acuerdo? Y en esta zona de aquí detrás y aquí debajo y aquí para reproducir la textura. Entonces, aplicaremos un poco de pegamento o de disolvente, lo que prefiramos, teniendo en cuenta que si vamos a aplicar disolvente tiene que ser un disolvente que no sea muy agresivo con el plástico, ¿vale? Y después ir presionando con un pincel, por ejemplo, de cerdas duras o con un cepillo de dientes que sea viejo, ¿de acuerdo? Bueno, para este menester voy a utilizar este producto, ¿de acuerdo? Es un pegamento para plásticos de la marca VMS que tiene dos tipos. Uno, tipo estándar ¿de acuerdo? Y otro de tipo lento. ¿Cómo se utiliza? Pues simplemente con un pincel X que queramos yo en este caso voy a usar una lengua de gato se aplica un poco de pegamento y se le da luego con un pincel con un cepillo de dientes o un pincel de cerdas duras para que se haga la textura. Habrá veces que tengamos que aplicarlo varias veces, ¿de acuerdo? y repetiré el proceso en varios momentos, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos un poco de pegamento lo aplicamos en la zona es un pegamento muy similar al de tamilla al extracín de tamilla y se va golpeando la pieza ¿de acuerdo? y se vuelve a repetir hay que tener cuidado porque este estándar seca muy rápido porque se seca bastante rápido ¿vale? como veis a ver que enfocamos un poquito como veis al golpear ¿vale? ya va cogiendo la textura ¿de acuerdo? ya va cogiendo su textura bien, pues lo que os digo la forma de hacerlo es aplicarle pegamento y con un cepillo de dientes viejo no es ahí con suavidad no, no sin miedo ¿vale? sin miedo golpeando vale a ver un segundito ¿veis? como va cogiendo la textura y fijaros como ha cogido aquí atrás la textura que es lo que nos interesa no ¿vale? quizás ¿vale? quizás o quizás 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 Gracias por ver el video. ¿Veis cómo coge el plástico la textura? Pues listo esto, lo procuramos hacer siempre cuando tengamos la estructura base de la maqueta montada, de la torre en este caso. ¿Vale? Procuramos hacerlo solo con la forma básica de la torre montada. ¿Por qué? Porque si le empezamos a poner detalles y demás cosas, pues nos podrá dar algún tipo de problema, puesto que los detalles nos los podremos cargar y nos los podremos llevar. Entonces, la forma de hacerlo, ¿vale? La forma de hacerlo será primero montar la estructura básica de la torre. Vale, sería hacerlo antes de ponerle ningún detalle porque si lo hacemos después nos llevamos los detalles. Entonces, lo que hacemos es montamos la forma básica de la torre, ¿vale? Como bien veis aquí, que son las dos mitades de la torre, la forma de la tapa inferior de la torre, la parte superior de la torre, el eje de muñones y el mantelete. Bien, con esto ya tendríamos la torre montada. Trabajamos las zonas de unión, ¿de acuerdo? Trabajamos las zonas de unión. ¿Eh? Y después ya le aplicamos la textura en las zonas donde sea necesaria. Bien, pues una vez terminada, ¿eh? Hay que darle una mano de masilla a la torre, ¿vale? Después de haberla retexturizado con las zonas donde hemos estado trabajando con el pegamento. Pues lista la forma básica de la torre. Y ahora ya empezaríamos a montarle los detalles, a montar los cofres y a cambiar todas estas asitas que hay para amarrar los equipos. ¿Vale? Ya os he enseñado cómo se cambian, puesto que se va a hacer... Voy a hacerlo con el... Esta vez voy a utilizar el fotograbado de Voyager Models, ¿vale? Para que veáis que se utiliza de la misma manera que se utiliza el fotograbado de Aver. La única diferencia es que el fotograbado de Voyager ya trae directamente una pieza de fotograbado para hacer de matriz de alma de sacrificio, ¿vale? Entonces, pues eso, voy a empezar a preparar las cosas para cambiar lo que son todas las asitas y los cofres que lleva en el lateral, ¿de acuerdo? Uno aquí y dos aquí, uno en cada lado. Y aparte, la cesta que va desde este punto a este otro punto, ¿de acuerdo? Y en la cesta también añadiremos algunas de estas asitas que llevan para amarrarles lo que son las lonas y demás cosas. Así que voy a pausar la grabación y voy a empezar a preparar las piezas del cofre del lado derecho, que es el cofre más grande. Empezaremos por los cuatro puntos dizados que llevan aquí, aquí, aquí y aquí, que son cuatro argollas para levantar la torre en caso necesario para mantenimiento. Bien, pues ya tenemos la estructura base de la torre junto con los tres cofres, ¿de acuerdo? Lo que le he hecho a los cofres, aparte de montarlos y tal, ha sido cambiarles todos los agarres de equipo que llevan por los de fotograbado. Como bien veis, hay dos tipos distintos, uno más ancho y otro más finito, que son el fotograbado de Aver, que es el más finito, y el fotograbado de Voyager Model, que es el más anchote. Bien, se los he cambiado en todo lo que es tanto los cofres, ¿vale? Como la torre. Así que ahora lo que voy a proceder a hacer es, en estas argollas de izado, ¿de acuerdo? Le voy a hacer el cordón de soldadura, ¿vale? Porque esas piezas van soldadas a la torre, no van atornilladas ni nada. La técnica que utilizaré, pues probablemente utilice la de plástico estirado, ¿de acuerdo? Pero ya veré a ver cómo queda mejor. Así que, nada, voy a hacer los cordones de soldadura y después le pondré tanto la cesta de aquí atrás, como los botes de humo que lleva aquí. La antena de radio, la UCI del comandante del jefe de vehículo y demás piezas que haya que poner en estos pasos para completar la parte superior de la torre. Bien, ya tenemos aquí la torre completa en el paso 19 a falta de poner una pieza que va aquí detrás, donde este cable, que es para poner las banderas de señalización, concretamente se trata de esta pieza, ¿vale? N49, que va aquí atrás, puesta de esta forma. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer una cosita, como esta pieza es completamente sólida, vamos a sustituirla por una hecha scratch, utilizando tubos de latón, ¿vale? Que será una pieza así, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir coger con varilla de 0,45 y poder poner aquí unas banderas, si queremos, de señalización o la bandera nacional y rally, de forma que parezca más real. La forma de realizarlo va a ser cogiendo un tubo, bueno, primero tomaremos las medidas de la pieza original utilizando un calibre, ¿vale? Que nos va a servir para hacernos una idea de las medidas que vamos a necesitar. Para ello, como ya hemos dicho, cogeremos un calibre digital, ¿vale? O manual, el que prefiramos, y realizaremos básicamente dos tomas de medida. Una, la medida del ancho de las piezas, ¿vale? Que como veis son 0,97 o un milímetro de diámetro. Y una medida de profundidad, que será hasta la pieza de la parte baja, ¿vale? La pieza de la parte baja, que no es nada más que una pletina que suelda y une los dos tubos, ¿vale? Por su parte de abajo y los cierra. Entonces, con el pie de rey del calibre, pues... Con el pie de rey del calibre, tomamos la medida de longitud... De esta forma. ¿Vale? A ver que atine. De esta forma. Y comprobamos que nos da una medida... De 9,62 milímetros de longitud. Entonces, lo que procuraremos será cortar dos tubos... De 0,9 milímetros... Por 9,5 de largo. ¿Cómo cortaríamos los tubos? Pues... A ver, un segundito... Bien, vamos a ver cómo realizamos la pieza N79 para que sea de forma funcional. Para ello, como ya hemos visto antes, necesitaremos un tubo de 0,9 milímetros de latón o aluminio. Y, pues... Una regla metálica y una cuchilla. ¿Vale? La cuchilla hay que procurar que sea una cuchilla que esté bien afilada para cortar bien el tubo. Para cortarlo, simplemente se pone el tubo apoyado en la cuchilla. Se pone la punta de la cuchilla donde necesitamos cortar de modo que quede bien perpendicular al eje del tubo. Y se hace girar el tubo por debajo de la cuchilla, adelante y atrás. Y a la vez presionando un poco hacia abajo. Esto nos permitirá cortar el tubo. ¿Vale? Habrá que darle muchas veces hasta que se corte el tubo. ¿Vale? Y una vez que se ha cortado el tubo, lo que procuramos con la punta de la cuchilla es... Limpiarle un poco la zona que se ha hecho de corte. ¿Vale? Porque, como se puede apreciar, el tubo se nos queda cerradito casi por completo. Y eso no nos interesa. ¿Vale? Entonces, seguro que preguntaréis ¿por qué no le metes una broca? Pues, porque tengo la experiencia de que cuando le metes a un tubo metálico una broca, la broca se parte con muchísima más facilidad. Entonces, le meteríamos la punta en el poco orificio que queda. ¿Vale? Y le damos varias vueltas para despejar el orificio. Y en el otro extremo repetimos también el proceso. ¿Vale? Como veis, no es nada complicado volver a abrirle un poquito el agujero al tubo. Recordemos que hay que cortar dos tubos de 9 milímetros y medio de longitud. ¿Vale? Entonces, pues repetimos la operación. Colocamos el tubo en su sitio. Cuchilla perpendicular. Y empezamos a hacer rodar el tubo debajo de la cuchilla. Apretando sin mucha fuerza. ¿Vale? Para evitar que podamos machacar el tubo. Los tubos nunca tenéis que procurar nunca cortarlos con el alicate. ¿Vale? Porque le cerraríais el extremo en el que cortaseis. ¿Eh? Y... Luego sería bastante más complicado el volver a abrirle el tubo. Bien. Pues una vez que tenemos nuestros dos tubos cortados. Los apoyaremos en la regla. En el canto de la regla. ¿Eh? Para que tengan los dos el mismo punto de base. Y poder hacerles... La unión. ¿Vale? Para hacerles la unión simplemente cogeremos un poquito de cianocrilato. Con nuestro aplicador de pegamento. ¿Eh? Y le limpiaré... Y le pondremos un poco de pegamento. ¿Vale? En caso de que tengamos el... El aplicador de pegamento... Un poco así ya guarrete con el pegamento. Simplemente encendemos un mechero. Le acercamos la llama. Y el pegamento, como habíais visto... ¿Eh? Se nos evapora. Se nos retira. Pues juntamos las dos mitades del tubo. Bueno, de los tubos, perdón. Y le metemos el cianocrilato entre ambos tubos. ¿De acuerdo? Haciéndole varias pasadas. Para que el ciano se quede depositado en su sitio. También si lo preferís, simplemente con dejarle un par de gotas. ¿Eh? Con cuidadito. Pues puede servir igual. Pero en el punto donde quedan juntos los dos tubos. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que ya tenemos así los dos tubos. Pues les damos la vuelta y volvemos a aplicarle un poco de pegamento por el otro lado. ¿Vale? Ya no hace falta que nos apoyemos en la regla. Bien. Lo siguiente sería, si vemos que los extremos están desigualados porque el tubo se haya quedado mal cortado o lo que sea, procederíamos con la lima, preferiblemente una lima plana, a igualar los extremos de los tubos. ¿De acuerdo? Entonces una vez que tuviéramos igualados los extremos de los tubos, repasaríamos otra vez la boca de los tubos para que quede bien abierta para luego poder meterle una varilla metálica en la que engancharíamos, por ejemplo, una bandera. 1, 2, 3, esto mismo que estoy haciendo nos puede servir, por ejemplo, en los cañones de las ametralladoras de plástico para abrirles un poquito lo que es la boca de fuego, ¿de acuerdo? La punta del cañón. Vale, ya está. Lo siguiente sería tapar el extremo. ¿Cómo taparíamos el extremo? Pues con una simple lámina de plástico. ¿De acuerdo? Cogeríamos una lámina de plástico de un grosor X, en este caso una de 0,4. Le pondríamos un poco de pegamento en uno de los extremos de los tubos. y colocaríamos los tubos en el plástico. ¿De acuerdo? A ver, que no se ha quedado pegado. Más pegamento. Bien, una vez que tenemos ya la lámina de plástico pegada, lo que vamos a hacer es redondear o recortar los laterales y redondear los dos extremos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta labor de redondear el plástico hay que hacerla bien porque nos va a dar el cierre del plástico. Al tallarle el plástico hay que hacerlo muy muy bien, porque tiene que quedar bastante aproximado a lo que son las dos piezas, dejándole un pequeño reborde. No queda completamente enrasado a los tubos. Bien, pues ya una vez que tenemos así los tubos, solo nos quedaría añadirle un par de detalles que la pieza original no nos trae, que son las dos tiras que tiene para amarrarlos. Bien, aquí tenemos la pieza en la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, como bien veis, aquí arriba, aquí arriba y aquí abajo tenemos dos pletinitas que son las que se encargan mediante unos tornillos de sujetarle la pieza al vehículo. Para realizar esas piezas, lo que podemos hacer es utilizar lámina de un fotograbado viejo o utilizar lámina de estaño o de latón, perdón, como esta que os voy a enseñar, de grosor 0,13 milímetros. A ver, así, vale, vale, lámina de estaño de este tipo, de grosor 0,13 milímetros, ¿de acuerdo? Que le cortaremos con el alicate de corte de fotograbados, le cortaremos una tirita como de un milímetro aproximadamente y le quitaremos un poco la rigidez que pueda tener, ¿vale? ¿Cómo le quitamos la rigidez para que nos quede más blando? Es muy simple, ¿de acuerdo? Simplemente cogeremos el fotograbado con unas pinzas, cogeremos el mechero y le aplicamos un poco a la llama, ¿de acuerdo? Veréis como el color del fotograbado cambia un poquito y después lo dejamos secar al aire. Le aplicamos un poco de llama, ¿vale? De temperatura y después lo dejamos que enfríe al aire. Enfría bastante rápido. Con esto lo que conseguimos es que el fotograbado se nos quede mucho más maleable. De modo que simplemente lo pondríamos sobre la propia pieza, le aplicaríamos un poco de presión a los laterales y listo, ¿vale? Ya tendríamos la forma básica. Y ahora lo que nos quedaría sería cortarlo a la mitad, más o menos. Dándole un corte perpendicular. De acuerdo. Ya lo tenemos cortado. Ahora habría que coger y pegar una parte en la zona superior del tubo, izquierda, por ejemplo, y otra en la zona inferior del tubo derecho. Bien, pues cuando ya tengamos las tiras puestas en sus sitios, lo que haremos será colocar los tubos en su posición en la torre para luego angular las pletinas en su ángulo lo más correcto posible. Para ello, vamos a coger la torre, vamos a ponerla en su posición y después colocaremos la pieza en su sitio. Tenemos que tener en cuenta que si hemos cortado muy larga la patilla de la pieza superior, tendremos que recortársela un poco para que quede bien puesta en su sitio. Porque de lo contrario, como habéis visto, va a ser más difícil el colocarlo. Una vez que ya tenemos la patilla cortada en su longitud, situamos la pieza en su lugar y procedemos a doblarle la pletina con la angulación correcta o con la posición más adecuada posible. No es una tarea fácil de hacer, como bien veis, a mí me está costando lo suyo hacerlo y hay que tener mucha paciencia e incluso quizá nos convenga pegar la pletina en su sitio antes de proceder con la pletina superior en su sitio antes de proceder con la pletina inferior. Recordad que la pieza no va totalmente paralela a la parte trasera lateral de la torre, así que tendremos que colocar la pletina y angular la pieza a su posición. Una vez que ya tenemos la pletina superior puesta y pegada, procedemos a colocar la inferior y presionándole con unas puntas de la pinza, le colocamos en su ángulo más perfecto. De modo que la pletina la podamos pegar en su sitio. Es conveniente hacerlo de esta forma que veis, dándole la vuelta a la torre y trabajando desde abajo, con la ayuda de dos pinzas, unas que tengan unas puntas más duras que las otras. Así, con unas pinzas sujetamos la pieza y con la otra le presionamos la pletina hasta que coja el ángulo que queremos. Así, pues ya, una vez que tengamos la pletina puesta y angulada en su sitio, procedemos a separarlo un poquito con cuidado, darle un poco de pegamento y pegarla en su lugar definitivamente. Bien, una vez que tengamos ya las pletinas puestas y pegadas en su sitio la pieza, podremos terminar de cortar la pletina más inferior a su longitud aproximada. Para ello, con la cuchilla presionamos un poquito sobre la pletina de metal hasta que consigamos cortarla. Tenemos que presionar con cuidado porque podemos, si nos pasamos de fuerza, podemos llegar a marcar el plástico y es precisamente lo que no queremos. Una vez que ya están retirados los sobrantes de las pletinas, lo que podemos hacer es completar la pieza añadiendole dos tornillos de Master Club aquí y aquí, en esos dos puntos que os he indicado. Que serían los puntos de fijación de la pieza. Ahora ya, lo que pasaremos a hacer será la construcción de la cesta, que va en la parte trasera de la torre. Bien, como veis, al ser los dos tubos huecos, nos va a permitir introducir una varilla de metal en el interior del tubo para simular como si fuera el palo o el mástil de una bandera. Bien, una bandera de señalización, bien si queremos una bandera de la enseña nacional de Israel o del país que corresponda. Esto puede servir para cualquier modelo que hagáis y para cualquier época, porque esto es algo que todos los carros de combate suelen llevar en toda la historia. Básicamente para identificar o, en el caso de ejercicios en tiempo de paz, pues indicar el estado del vehículo, si está cargando, si está municionando, si está descargado, lo que sea. Bien, ahora vamos a proceder ya con la cesta de la torre. Para ello seguiremos las instrucciones, como se indican, cogiendo las piezas de plástico que corresponden a la estructura y las piezas de fotograbado que corresponderían a la reja de la cesta. Esta cesta, concretamente los fotograbados que trae para simular la rejilla de la cesta, se pegan por el exterior de la cesta, puesto que es como van soldadas esas pletinas. Bien, pues aquí ya tenemos básicamente la cesta a falta de pegar esta pletina, ¿de acuerdo? Y es tan simple como, para pegarla, como aplicarle un poco de cianocrilato en el borde superior. Bien, como bien observáis, el fotograbado tiene su forma para la parte exterior y por la parte interior queda totalmente plana. Como bien observáis, esta es la parte posterior, que es completamente plana, y esta es la parte exterior, que como se observa claramente, tiene las distintas formas del relieve de los alambres superpuestos de la rejilla. Para colocarla sobre el modelo, simplemente se coge un poco de cianocrilato con el aplicador y se aplica un poco en cada una de las esquinas superiores y después otro poquito más en la línea que une ambas esquinas superiores. Posteriormente, se colocará sobre la cesta y simplemente con la ayuda del dedo se le irá dando la forma que tiene que tener. Y para fijarla bien a la cesta, tendremos que ir poquito a poco añadiendole un poco de pegamento con mucho cuidado en los laterales para que se pegue a su sitio. Y para darle la forma curva, simplemente con la ayuda de nuestro dedo, pasando con suavidad sobre la estructura de la cesta, pues se podrá pegar el fotograbado finalmente hasta el final de su recorrido. Bien, pues una vez tenemos ya la cesta completa, tenemos que colocarla en su sitio sobre la torre. Para ello, tendremos que limpiar un par de zonas que hay en la torre marcadas, que son los puntos de anclaje de la cesta. Concretamente, se trata de esta pastillita de aquí, ¿de acuerdo? Y se limpia simplemente con la punta de la cuchilla. Y luego, se coloca ya la cesta en su sitio, utilizando esta parte de aquí, que es la que queda en la pastillita. Y se pegará así, en su sitio, ¿vale? Entonces, le aplicamos un poco de pegamento en los tres puntos de anclaje. Y luego se coloca ya en su sitio, añadiendo más pegamento si lo vemos que sea necesario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así. Hay que procurar que la cesta quede paralela a lo que sería la base al suelo. Con lo cual, tendremos que ir ajustando bien los puntos de anclaje de la pieza, para que la cesta quede paralela al suelo, incluso apretando un poquito para que se suelde bien el punto de anclaje. También, tendremos que pegar la parte de arriba de la estructura tubular, en los laterales. Bien, ahora, como ya he dicho, se pega en la parte superior de la cesta, añadiendole un poco de pegamento a la estructura tubular, que tiene que quedar en contacto con el vehículo, con la torre en sí, y se le aprieta un poquito para que se quede bien pegado. Y el pegamento haga bien su función. Bien, pues ya, una vez terminado de pegar la cesta, podemos proceder a colocarle la petaca que lleva en la zona exterior de la cesta. Que ahora os enseñaré dónde va y qué particularidades tiene esa pieza. También tendremos que pegarle las dos piezas de fotograbado que van aquí y aquí, que son dos piezas circulares. Bien, aquí tenemos ya la petaca con su portapetacas montado, y hay que tener en cuenta que tiene los laterales, dos huecos bastante grandes, que hay que tapar, que los veis aquí, a ver, que son un huequecito más grande y otro más pequeño encima de la línea, ¿de acuerdo? Que son este huequecito y este otro huequecito de aquí arriba. Los tapáis con masilla y lijáis bien para que quede bien lisita la superficie. Y después ya es hora de aplicarlo en la maqueta, así que se coge por la parte de atrás, se le aplica un poco de cianocrilato y después, con cuidado, se colocan en su sitio. Bien, la petaca va situada concretamente en esta zona de aquí. Y, a ver, que la colocamos... Ahí. Hay que tener en cuenta que los soportes van atornillados a dos de las barras horizontales de la torre, huid de la cesta, perdón, y hay que procurar colocarlos más o menos a la altura de esas dos barras de la parte trasera. Ahí, así. Así. Y ahora, una vez que ya tenemos la petaca puesta, con su portapetacas, pues podemos ponerle las dos pletinas circulares que lleva debajo. También le colocaremos ya las... Le superpondremos las escotillas, tanto la del jefe de vehículo como la del cargador. Y en la del jefe de vehículo tendremos en cuenta el asa que lleva, que se la podremos sustituir por una de hilo de cobre, realizada de la forma que os enseñé en el vídeo anterior. Y en los otros vídeos, cuando hemos tenido que hacer asas de este tipo. Ya solo nos faltaría colocar la metralladora coaxial, que yo no la voy a poner para protegerla de posibles golpes y que se rompa la pieza. También tenemos los tres cofres, que se les han cambiado todas las asas. Así, como se han cambiado también las asas de encima del techo de la torre, para amarrar equipos. Tenemos también que se han colocado la cesta con la petaca. Las escotillas del jefe de vehículo y del cargador. Las cajas de munición extras. La tapa que representa el cristal del periscopio del tirador. La ventana episcópica de observación del tirador. Esto de aquí, que no sé lo que es, si no me equivoco, es un periscopio auxiliar de puntería. Y por arriba ya se ha completado con el extractor de humos. Y listo. Y por abajo tenemos también que se han colocado las dos piezas de fotograbados redondas que os digo que lleva en la torre por debajo. De acuerdo, esta pieza y esta otra, que van alineadas. Con esto le damos por concluido esta primera fase del montaje de la torre. Y ya quedamos a expensas de confeccionar lo que es las distintas piezas del armamento que lleva la torre. Y listo, papelinas. Ya queda preparado para que nuestro compañero hormigo se ponga a pintar la maqueta y termine con ella. Así que nada chicos, ya penúltimo vídeo del montaje. Y solo queda deciros que si os ha gustado el vídeo le deis al like. Que si no estéis suscritos al canal, os suscribáis. Y que compartáis el vídeo cuando se pueda compartir en vuestras distintas redes sociales. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!